La diputada Rosa Pilarte ha sido condenada a cinco años por lavado de activos, diputada por el Partido Revolucionario Moderno. También la sentencia ordena de comisar 14 bienes, entre estos villas, apartamentos, vehículos y otras cosas. Esto es positivo para la justicia, pero es una sentencia benévola. Una sentencia, primero, benévola porque no es ejecutoria. Ella tiene inmunidad parlamentaria. Segundo, tiene una medida de coerción. Tercero, esto no es una sentencia definitiva y por ende estará en libertad. Y por otro lado, ¿de qué te vale que te decomisen 14 bienes cuando eres multimillonaria y tienes decenas, centenares de bienes? Y eres millonaria en dólares y en pesos. Es decir, es como sacarle una gota de arena al desierto. Con esto no se está haciendo nada. Y la reacción de la legisladora y de su representante legal, así lo dieron a entender. Este no es un logro de la justicia. Este no es un logro del Ministerio Público. No se ha conseguido nada con esto. Y ella va a dormir en su casa. Ella va a dormir en su casa, amigas y amigos. Y lo seguirá haciendo. Y con los incidentes, con el recurso de apelación que suspende la ejecución de la sentencia, eso va a tomar tiempo. Y en el caso hipotético de la que la condena sea definitiva, a la mitad de la pena, si no le varían la medida, podrá solicitar una libertad condicional. Y pagará lo mínimo. O sea, no se ha hecho nada. Este es simplemente un espectáculo de mal gusto y una pérdida de tiempo, amigas y amigos. Veamos la reacción. El momento en que le dictan la condena a la diputada y su reacción. Es como si no hubiese pasado nada, señor director. Ustedes verán. Veamos. Titular de la Cédula de Identidad y Electoral Número 047-010-0863-5, domiciliar y residente en la calle Ricardo Monseñor Titini, número 3, municipio y provincia de La Vega, culpable de violar las disposiciones de los artículos 3, numerales 1 y 2 y 3, y 9, numerales 1 y 2 de la ley número 155-17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano. En consecuencia y por aplicación de las disposiciones de los artículos 74, numeral 4 y 110 de la Constitución de la República, se le condena a cumplir una pena de 5 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la ley número 72-02, sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas. Segundo, ordena el decomiso a favor del Estado Dominicano de los siguientes bienes. Primero, una porción de terreno con una extensión superficial. Bueno, esta la reacción, porque no hubo ninguna. ¿Qué le importa a la diputada esa condena tan benévola, tan pírrica? Y que no es definitiva. No es definitiva. Todo fue solamente un espectáculo de mal gusto para llamar la atención.